Te adoramos, oh Dios En el nacimos tu nombre, mi rey eterno A través de mis alabanzas, oh Dios Quiero darte las gracias, a vos de amor Porque me has dado paz, oh Dios Quiero darte las gracias, a vos de amor Porque me has dado amor, aleluya Quiero darte las gracias, a vos de amor Gracias, gracias Quiero darte las gracias, a vos de amor 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 ¡Gracias!